gracias una vez más para estar escuchándonos aquí en tu canal psicología y experiencia esperando que te encuentres de maravilla y recordándote que si eres nuevo en este momento te suscribas actives la campanita y nos sigas en las redes sociales que aparecen al principio y al final de este vídeo 9 de enero retribuir la bondad de nuestro padrino o madrina a menudo la relación con nuestro padrino es el primer contacto que establecemos texto básico página 66 nuestro padrino puede ser una fuente abundante de información de recuperación de sabiduría y de palabras cariñosas ha hecho mucho por nosotros desde atender llamadas telefónicas por la noche tarde hasta pasar horas escuchando mientras le leíamos nuestros escritos de recuperación ha creído en nosotros e invertido su tiempo para demostrarlo nos ha indicado con cariño y firmeza cómo ser honestos su compasión ilimitada en épocas de confusión nos han dado la fortaleza para seguir adelante su manera de ayudar nos ha impulsado a buscar las respuestas dentro de nosotros y como resultado nos hemos convertido en individuos maduros responsables y seguros aunque nuestro padrino nos haya dado todo esto generosamente y jamás haya pedido nada a cambio podemos hacer algunas cosas para demostrar nuestro agradecimiento lo tratamos con respeto no es un cubo de basura para que tiremos dentro nuestra porquería tiene sus momentos difíciles igual que nosotros y a veces necesita nuestro apoyo es un ser humano tiene sentimientos y aprecia nuestro interés quizás le gustaría recibir una postal o una llamada telefónica en la que le expresemos nuestro cariño todo lo que hagamos para retribuir la bondad de nuestro padrino madrina mejorará nuestra recuperación personal por no mencionar la alegría que le daremos sólo por hoy sólo por hoy me ha cuidado cuando yo no he podido hacerlo algo agradable por mi padrino sólo por hoy esperando que te haya gustado el sólo por hoy del día y recordándote que antes de irte dejes tu like tu comentario que compartas este vídeo en tus redes sociales y que nos sigas en las redes sociales que aparecen al principio y al final del vídeo nos estamos viendo en el siguiente vídeo cuídate mucho y hasta luego